Buenos días Hoy es el 24 de diciembre Decidimos grabar desde el principio Todo lo que vamos a hacer este día Nos levantamos tarde, son como las 8 y media de la mañana Buenos días Vamos a desayunar juntos, los tres Luego nos vamos a alistar Vamos a buscar el estreno de Kai Se nos ha perdido pantalones Y luego voy a ir a hacer unas donas con mi suegro También queremos grabar ese proceso Luego vamos a cenar Slash, almorzar con mi mamá, su familia Va a ser comida salvadoreña tradicional del 24 de diciembre Luego como a las 5 vamos a cenar con la familia de Londo Esto ya va a ser algo más de la cultura americana De lo que ellos cocinan Entonces creo que mi suegra va a hacer una sopa Así que ese es el plan Muchas cosas Entonces muchísimas cosas tenemos que hacer ahora Voy a saltar en el agua de agua para que se sienta Ajá, y como andamos todos adormitados Yo me voy a alistar Londo se va a meter a la tina de agua fría con hielo Que es algo que él ha estado haciendo como una terapia Así que esos son los planes, chicos London está haciendo el desayuno Saben que London es alérico a los huevos Entonces él no come huevos, lastimosamente Pero siempre nos hace a Kai y a mí el desayuno Y tenemos que alistar los regalos Sí No, y la cosa no va a terminar ahí Sino que también tenemos que alistar todos los regalos para mañana Porque mañana es que se abren los regalos acá Entonces vamos a alistar todos los regalos Con mi mamá, ella va a abrir sus regalos hoy Mi abuela está con mi mamá y el esposo de mi mamá Entonces esa es la cosa Así que bueno, nos vamos a ir a alistar Siempre tenemos que tener naranjas de Navidad ¿Ustedes? Ay, qué rico Ahí está London How was it? It was big chunks of ice Oh my god Floating all around it But at least a lot of families I'm not doing so well What is it? Disculpen el desastre, pero andamos de arriba para abajo ¿Qué es mi amor? ¿Qué es mi amor? I wouldn't say that yet I'm not doing so well What is it? Oh, the present? Yeah It's a secret You can say It's an electric blanket for me Para la mamá, mi suegra De mi suegra, sí No me esté volviendo el regalo para mi abuelita Es una cobija eléctrica Para mantenerse calientito O calientita Ok Tuvimos que salir a última hora Porque los papás de London Quieren celebrar que Rain El hermano de London Tiene un nuevo trabajo Que va a empezar en febrero Entonces fue como Chicos, vamos a ir a celebrar El nuevo trabajo de Rain A las 10 Vamos a ir a un coffee shop Que está cerca Como todos vivimos cerca En el mismo barrio Fue como Ok, alistémonos Así que ahorita vamos para allá Pensamos que solamente Vamos a estar ahí unos 15 o 20 minutos Está soleado Está frío Pero está soleado Así que ese es el plan Eso es lo que vamos a hacer Estamos casi listos Así es un día muy largo Fuimos a hacer las donas Fuimos a celebrar El nuevo trabajo de Rain Pusimos al bebé a dormir Y ahora vamos donde mi mamá A celebrar con mi abuela El esposo de mi mamá Y también hice la preparación Para hacer los pequeños santas Con fresas Y también estamos Empacando los últimos regalos Para mi mamá Y para mi abuela Y son las 2 de la tarde Así que así va el 24 Muy ocupado Muy ocupado Ni siquiera me he terminado De maquillar Sí, son las 2 Pusimos estos gorritos de santa Así que esperamos Terminar con mi mamá Por 3 o 4 Tipo 4 quizás Y tengo que venirme Terminar de arreglar Para luego ir con mis suegros Así que así va la cosa Este es un regalito tuyo Mi amor Mi amor Ok Estamos en la casa De mi mamá Y ella Es mi abuelita La abuelita Miriam ¿Verdad que nos parecemos? El pelo Mis colochos salieron A los de ella Y ella es mi mamá Que ya la conocían Y creo que ya la han visto En otros videos ¿Qué cocinaste mami? Pollo Ay, qué rico Qué rico se ve ¿Qué rico se ve Mi amor A train A train Se ve más calientita Se ve más calientita Música Pollo El pelo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, casi cinco y media. Pues terminamos de cocinar porque yo quería hacer... Voy a mostrar una foto de mis fresas de Santa. Ah, sí. ¿Qué hice? Eso fue muy divertido. Sí. Y terminamos cenando casi a las siete de la noche. La mamá de London hizo una sopa tailandesa. Súper rica de pollo. Y pues había queso. Ah, bueno. ¿Cómo voy a decir? Es que va a ser un video de que va a ser muy fuerte. Ah, sí. Sí. Ok, bueno. Estamos súper cansados. Nos vemos despilados. Hasta la voz me está cambiando. La cosa no termina aquí. Mañana nos vamos a reunir en la mañana para abrir los regalos. Porque acá la tradición es que se abren los regalos el 25. El 25 de diciembre es como súper tranquilo. El Salvador, el 25, es para recuperarse y para irse a la playa. Aquí es como que se abren los regalos. Así que mañana les mostramos lo que hacemos. Yo voy a grabar. Pero no tienen la playa. Pero no tenemos playa. Así que sí, fundé el arco. Estuvimos con mi familia, luego con la familia de London. Igual de tiempo, la verdad. La misma cantidad de horas. Las palabras no me vienen. Estoy súper cansada. Tanto cocinar y comer. Ah, y también vimos una película. También vimos una película. Bailamos un ratito. Somos los únicos que bailamos. Nadie más baila. Pero bueno, quisieron el intento de bailar. Pero nosotros como que lo iniciamos. Pero nadie nos grabó. Así que no hay videos de nosotros bailando. Porque si no lo grabamos, nosotros nadie graba. Las interacciones y cosas. Es como que... De dos lados, ¿verdad? Ajá. Las interacciones con ambas familias. ¿Estuvo bien? Siempre como que en las navidades. Alguien dice una cosa, algo así. Pero estuvo súper alegre. Súper tranquilo. Con ambas familias. A veces puede ser difícil. A veces puede ser difícil. Así que si estuvo 24, Kai aguantó hasta las 10 de la noche. Yo creo que comió un poquito de cacao. Porque estuvo así. Y bueno, que tuvo una siesta. Antes de ir donde mi mamá, lo pusimos a dormir. Creo que les contamos. Entonces aguantó. Aguantó bastante. Envió toda la película con nosotros. Es de verdad un niño increíble. El único bebé de la familia. Mañana es la primera vez que va a abrir regalos. Así que vamos a ver su reacción. Así que ahorita lo que vamos a hacer es... Vamos a apagar las luces. Y vamos a ver el árbol de Navidad. Parece raro. Lóndo me ha enseñado a hacer esto. Es una cosa de él. Le gusta apagar las luces. Y que solo el árbol esté encendido. Es verdad. Y ahí verlo por un ratito. Es como... Hoy es Navidad, ¿no? Hoy es Nochebuena. Mañana... Ya mañana ya no van a estar los regalos allí. Y pues como que ya uno le pierde el interés al árbolito. Pero... Ese es el plan. Horas. Sí. Estamos a 25 de diciembre. Sí. Hoy es Navidad. Hola, hola. Hoy es Navidad y lo que vamos a hacer ahora es... Primero vamos a ir donde los papás de London. A abrir regalos con ellos. Jugamos Amigos Secreto. Y luego nosotros les regalamos también algo a los papás. Los papás creo que les regalan a todos. Y así es como la dinámica. Pero cada uno tiene un nombre. Tiene un amigo secreto. Es el Secret Santa que le dicen acá. Entonces eso es lo que vamos a jugar. También vamos a hacer juegos. Y tienen la tradición que... El papá de London hace unos cinnamon rolls. Así que gluten free y libre de azúcar también. Así que ahí vamos a grabar. ¿Cómo quedaron? Ese es el plan. Ayer nos acostamos súper tarde. Y hoy nos levantamos tarde. Casi a las 9 de la mañana. Así que ahorita son las 11. Y lo bueno que vivimos súper cerca. Vivimos en el mismo barrio básicamente. Nos vamos caminando a la casa de ellos. Aunque está haciendo mucho frío. No vamos a ir caminando. Pero está muy cerca. Así que ese es el plan. Están muy emocionados. Diga papá. Excited. Papá. Excited. Papá. Y saben que este año no sé cómo no lo pensamos. No tenemos macho en pijamas. Así que esto es lo que andamos puesto. El próximo año sí. Y luego pues eso no es todo. Luego nosotros vamos a venir. Vamos a regresar a casa. Y solo nosotros tres vamos a abrir regalos. Porque tenemos muchos regalos. Sí. Acá están, ¿ves? Y este bebé hermoso. Este bebé hermoso. Abrir regalos. Ahora. Papá. Bye bye. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eso es muy bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!